Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es miércoles 11 de octubre Agradecido de Dios y de todos ustedes cada día por permitirnos llegar a sus hogares en este programa En donde siempre llevamos temas interesantes, variados y de mucha utilidad para nuestros televidentes Hoy vamos a tener como siempre los miércoles transparencia de precios Usted sabe que en ella viajamos a los supermercados y mercados del país Para de esta forma usted poder conocer el comportamiento de los precios en el día de hoy Y hacer sus compras inteligentes Es una manera de nosotros aportar a su presupuesto Y que de esa forma también usted pueda tener esos ahorros importantes Que les representa el conocimiento de esta información También tenemos consumo a salud Como seleccionar una buena frangüesa a la hora de comprar frangüesa Cuáles son las condiciones óptimas que debe tener este fruto Para su consumo y también para su conservación Y por último pero no menos importante Nos visita la licenciada Jaini Batista Ella es psicóloga clínica y sexóloga Y con ella estaremos hablando sobre la educación sexual en los adolescentes Un tema muy importante En los niños y adolescentes Un tema muy importante porque Hemos comentado aquí en el programa la incidencia La gran incidencia que hay de embarazos en adolescentes En niñas y adolescentes en la República Dominicana Y mucho o parte de la culpa Una gran culpa de este tema Es la falta de educación que tienen los jóvenes De conocimiento con respecto al tema de la sexualidad Entonces en el día de hoy el enfoque que haremos con la licenciada Es un poco orientar a los padres de cómo hablarle a sus hijos Qué decirles, cómo orientarlos, cómo llevar a estos jóvenes A estos niños a tener una protección En lo que se refiere al tema de la vida sexual Y cuando hablamos protección No es solamente el hecho de la abstinencia A tener relaciones sexuales Que sería lo óptimo, lo idóneo Que en estos primeros años de la vida Hubiese abstinencia Abstenerse a tener relaciones sexuales Pero la realidad no es esa La realidad es otra Y no podemos estar de espalda a ella La realidad es que los jóvenes ya están A temprana edad ya experimentando con sexo Experimentando con relaciones sexuales Y entonces los padres desde ya, desde temprano Tenemos que empezar a orientar A hablar acerca de la forma de protección A las consecuencias de que puede tener una relación sexual Entonces en el día de hoy estaremos hablando sobre ella Para que ese idioma en el cual debemos hablar a nuestros hijos Y que sea entendible Y que los padres boten ese miedo Y boten esa vergüenza de hablar con sus hijos Los podamos conseguir con algunas de las orientaciones Que recibiremos en el día de hoy Recordando señores que estamos en las redes sociales En todas las redes sociales En Instagram, en Facebook, en Twitter y en Youtube Arroba con el consumidor es nuestra cuenta Y también en Whatsapp Nuestro teléfono está en pantalla Para que por esta vía usted pueda hacer sus preguntas Y comentarios Así es que muchísimas gracias a todos los que nos siguen En estas importantes redes sociales Y recuerden que estamos ahí dispuestos Para contestar sus sugerencias, sus preguntas Y también ver qué tipo de temas Quieren que tratemos en el programa Muchísimas, muchísimas gracias Señores, en el día de hoy sale un artículo En el diario libre Muy interesante Con respecto al número de niños obesos Un estudio que hizo la OMS La Organización Mundial de Salud En la cual hablaba de que En las últimas cuatro décadas Se ha multiplicado por 10 Por 10 la cantidad de obesos De niños obesos Y adolescentes obesos en el mundo Muy interesante el estudio De jóvenes De jóvenes entre 5 y 19 años Que están obesos O sea, estamos hablando Que en el 75 eran 11 millones Y en el 2016 Y en el 2016 Estamos ya en 124 millones De niños y adolescentes obesos en el mundo Eso es un número muy preocupante Y hay una información mucho más importante Que deja este estudio Que habla Que de seguir esta proyección Para el año 2020 Para el año 2020 Se entiende que habrá Más niños y adolescentes obesos Que en el peso idóneo Estamos hablando Que de seguir esta corriente Ya para dentro de 4 o 5 años Estaremos multiplicando nosotros O sobrepasando, mejor dicho La cantidad de obesos En comparación con las personas Que están en el peso adecuado Eso es muy preocupante ¿Qué representa la obesidad En un niño? ¿Qué representa la obesidad En un niño, en un adolescente? Representa problemas de salud Graves problemas de salud Pueden presentarse Hipertensión Problemas cardíacos Diabetes O sea, son muchas Las complicaciones de salud Enfermedades muy importantes Importantes Y crónicas Que pueden Que pueden Hasta terminar con la vida Estamos hablando De que niños jóvenes De 19, 20 años Ya están Sufriendo infartos Cuando hablar de infartos Cardíacos Se refería a personas mayores Siempre Ya hoy día no Hablamos de niños hipertensos Hablamos de niños Con problemas de diabetes Temprana Temprana edad Entonces Eso es importante Que los padres Entendamos Que es un peligro Para la salud De nuestros niños La obesidad También para los adultos Pero más para los niños Recuérdense que por El tema biológico El tema del metabolismo A medida que uno va Envejeciendo O sea, no sea mayor de edad El metabolismo del cuerpo Es más lento En hacer todos los procesos De digestión Empieza a ponerse Un poquito más lento Y por eso es que La gente Es más difícil Para una persona mayor de edad Ya a partir de los 35 Los 40 años adelante Empezar a bajar de peso Es más lento el proceso Porque conlleva El metabolismo va Menos acelerado Que un niño Un adolescente Que en esa edad Todo es rápido Y hay mucha Hay mucha actividad física Pero también el mismo cuerpo Está el metabolismo Está muy acelerado Y por eso Usted ve que hay muchachos Que se comen una pizza completa Y no engordan Entonces Pero ¿Qué significa esto? Que ahora Si desde temprana edad Ya tú eres obeso Cuando tú llegas A los 35 A los 40 años O sea Es una bomba de tiempo Es una bomba de tiempo Estamos hablando De mortalidad temprana De gente que va a morir Muy joven Y va a presentar Complicaciones de salud Que deberían presentarse Más adelante Si es que se presentan La va a tener Era muy temprana edad Entonces ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas De esta situación? ¿Qué dice este estudio? Las causas Hablan de La comida chatarra Los jóvenes de hoy día Y los padres De hoy día Más que los jóvenes Los padres Le estamos No sé si por la Por el trajín del día a día Por la facilidad Le están haciendo Más comida chatarra A los niños Yo conozco De muchos niños Que no comen Si no es con papita frita O si no es con refresco Si no tiene que ser Su comida favorita Son los pollitos fritos O los hamburgers O sea No hay una Una educación alimenticia En nuestros hijos Y los culpables Somos los padres No son los niños Son los padres Los responsables Somos los padres Que somos los que le damos A esta Exponemos a nuestros hijos A estas A estas comidas Y a estas bebidas gaseosas No le decimos No enseñamos A nuestros hijos A beber agua Siempre todo es con jugo O con refresco No le enseñamos A comer vegetales Los niños El temor De los niños Son muchas veces Los vegetales Cuando deberían ser Sus mejores amigos Los vegetales Las frutas Hacer jugos naturales O sea Nosotros tenemos Muchas herramientas Para evitar la obesidad Pero también El tema del ejercicio No es un niño ¿Cuál es la diferencia Entre los niños De los 80 Los niños de los 70 Los 80 Y a principios de los 90 Pero más de los 80 Los que nos criamos En esas décadas Empezamos nuestra niñez En esas décadas Y más atrás Que salíamos Salíamos a jugar Backebol Salíamos a jugar pelotas Salíamos a jugar El topao El escondido Salíamos a A compartir Con otros amigos Las redes sociales Anteriormente Eran redes sociales Reales Eran amigos De carne y hueso Con lo cual Tú te sentabas Y planificabas Hacer excursiones O irte a jugar Backebol O irte a jugar Esas eran las redes sociales De ese momento El Facebook El Twitter El Instagram Todas estas redes sociales Antes eran personales Y había que hacer algo Había que correr Había que sudar Había que divertirse Había que buscar la pelota O sea Había que hacer muchas cosas Para uno poder Cada día Tener algo diferente Y eso obviamente Toda esa diversión Todo ese movimiento Todos esos juegos Hacían que uno quemara Esas calorías Y se mantuviera en forma Pónganse a analizar Lo que estudiábamos Y me refiero Voy a hablar De manera Obviamente personal Porque es mi época En lo que estudiábamos En la primaria En los 80 Si tú Si tú veías En tu curso Si tú te acuerdas Más o menos De tus amigos De curso ¿Cuántos gordos Tú veías? Eran muy pocos Yo siempre he mencionado En el curso Yo estuve en el colegio Don Bosco Era un colegio De hombres solamente La primaria En ese momento Ya hoy día es mixto Pero en aquel momento El Don Bosco Era solamente Para hombres Para varones Y En el curso mío Había Un solo gordo O sea Una sola persona gorda Hoy día Yo voy a las actividades Del colegio De mis hijas Y veo Que en los cursos Hay niños Pero más Casi la La Casi mitad Y mitad O sea Casi 50% De los niños Está pasadito de peso Y en niños De 8 años Niños de 6 años Niños de 14 años Estamos hablando De Niños todavía Que están en la temprana edad Entonces Yo creo que Esta información Que da la OMS Que es la Organización Mundial de Salud Ese estudio Es muy importante Leerlo Es reconocer Que hay un problema Muy grave De obesidad Reconocer Que como padres Debemos hacer Nuestro trabajo De inculcar A nuestros hijos La alimentación Correcta La alimentación sana La alimentación En vegetales En frutas No quiere decir Que un día Usted no le de una pizza No quiere decir Que un día Usted no le de un hamburger No quiere decir Que un día Usted no le de pollito frito O le de la papita frita O lo lleve al cine Y coma palomitas Eso no quiere decir Que un día Usted no lo haga Pero que no sea El común denominador Que no sea diario Y que la frecuencia De esto sea Por lo menos Una vez a la semana El helado Todos comimos helado Claro que si Es riquísimo el helado Pero no todos los días No todos los días pizza No todos los días hamburger No todos los días pollo frito Vamos a darle comida Va a variar la comida Y hacerse la divertida Corten los vegetales De manera De como si Con 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 Inculquen unos moles De esto que hacen de estrella Y corteselo con figuritas Hágale la comida divertida Al niño Pero Preséntele E inculquenle También comiéndolo a usted Porque el ejemplo Es importante A los vegetales Y a las frutas Y el ejercicio Esa vida sedentaria De hoy día De estos muchachos Que viven Pegados a una internet A una tableta A una computadora A una televisión Las niñeras de hoy día Son esta La internet Es la televisión Es la tableta Es el celular Esas son las niñeras De hoy día Los papás están Bueno déjale ese celular Y se queda tranquilo Porque como él se queda Enfocado ahí Pero estamos creando Zombies Estamos creando niños Que no se estimulan Niños que pasan Crean Se crean Con una vida sedentaria Que no se paran De esos asientos Y que No hacen ejercicio Entonces Llévenlos al parque Estimulenlos Que monten bicicletas Señores Hoy los niños No saben montar bicicletas Hoy día los niños No saben montar bicicletas Una cosa tan básica Y como tan Tan importante Para el desarrollo De nosotros Bicicletas No saben montar Muchos niños No saben nadar En un país Donde Nosotros vivimos En una isla Debe ser Una materia Que debería haber En la escuela Es natación Hoy vivimos en una isla Estamos más propensos A estar expuestos En algún momento A estar en el mar Hoy vivimos en una isla Entonces yo creo Que son de los criterios Que hay que tomar Pero los padres Somos Los responsables De tomar esta decisión Y estos Que van a representar Señores Saluden nuestros hijos Que es lo que más queremos Que sean sanos Que se críen Sin ningún tipo Sin ningún tipo de complicación De enfermedad Que sean fuertes También va a representar Esto economía Ahorro Porque si el niño No se enferma Vas a gastar menos En medicina O sea Vas a tener Una vida más sana Para tu criatura Y una vida más económica Para tu bolsillo Que es lo más importante Vámonos a la paz Señores Atentos a nuestros hijos A los que comen Vamos a inculcarlos Que hagan ejercicios Que corran Llevémoslos al parque Hagamos ejercicios con ellos Limitémosle los horarios De computadora Limitémosle los horarios De televisión Vamos a estimularlos A que hagan otro tipo De actividades Más movidas Que puedan Esto a quemar calorías Y aportar Y ayudar A bajar A no subir de peso Y a que estas estadísticas Que ya están Alarmantes hoy día No sigan aumentando En la República Dominicana Y en el mundo Como se presenta Hasta hoy Nos vamos a la pausa Señores Regresamos Unos segunditos